Escucha, yo te amo, te amo, yo ya no sé qué cosa es y te amo, te amo. Espera, dame la mano, yo gritaré y te diré que te amo, te amo, cada vez que rebañamos, yo te amo, te amo, y te amo, te amo. Espera, soy impaciente, más no me vendo porque sé que te amo, te amo, yo no, estoy soñando, tú eres mi dueño, esto es un sueño, y te amo, te amo, sé que tú y yo discutimos, más que amo, te amo, yo solo te amo. Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiéreme, olvídame. Tómame, véndeme, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiéreme, olvídame, tú siempre contento. Más te amo, te amo, yo te amo, te amo, escucha, yo te amo, te amo, y al tiempo tú te estás burlando, y te amo, te amo. Escucha, te llevo adentro, y al mismo tiempo me arrepiento, y te amo, te amo, sé que tú y yo discutimos, Más tiempo te amo, más tiempo te amo, yo solo te amo. Sé que tú y yo discutimos, más tiempo te amo, yo solo te amo. Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiéreme, olvídame, tú siempre contento. Más te amo, te amo, yo solo te amo. Escucha, yo te amo, te amo, escucha, yo te amo, te amo, escucha. Muchísimas gracias a Fantasy Cash que puso una florecita y este y saludo a todos los presentes y Cody Plastic cantó espera dame tu mano y luego dice y te diré que te amo, te amo y luego dice cuando Judy cantaba bueno, siempre me ha encantado Judy a mí, la verdad mis respetos mis respetos una excelente cantante una excelente bueno, ok y de toda la vida en fin gracias a todos por estar aquí sus comentarios y sus likes continuamos gracias a todos los días gracias a todos los comentarios a todos los comentarios y nos vemos un saludo